El área de la quimioterapia de la Fundación Ortiz Gurdian se ha convertido en un lugar de guerra y esperanza para los pacientes que luchan con el cáncer de mama. La empatía de la enfermera, la solidaridad y sabiduría del médico, sumando su convicción de salvar vidas, hacen menos dolorosa la vida para cada paciente. Para mí, como para todo oncólogo, tratar este tipo o este grupo de pacientes significa el desafío entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque generalmente es en esta especialidad donde uno, yo creo que el médico debe tener la mayor humanidad de la medicina. Porque además de ser una carga emocional para el paciente, pues también es una carga emocional para la familia. Y el médico tiene que lidiar no solamente con el paciente, sino que con la familia. Y tiene que buscar siempre la empatía para tratar de que estos tratamientos, que a veces son muy tóxicos para ellos, pues lo puedan conllevar de una manera mejor y que con la menor cantidad de efectos tóxicos secundarios. Doña Marianela es una guerrera que está a punto de lograr la batalla contra el cáncer de mama. Le faltan dos sesiones de quimioterapia. Hoy la sorprendimos escuchando música para fortalecerse. A sus 60 años jamás se imaginó pasar por este proceso. Sin embargo, se siente agradecida porque en este lugar le han tratado muy bien. Yo como cristiana que soy, verdad, que yo sé que nada tiene que ver esto, verdad, en decirlo, pero la verdad es que yo me agarré primeramente de las manos de Dios y después el apoyo de tu familia. La familia es un requisito muy especial, verdad, es algo tan especial que uno debe tener el apoyo de ellos. Yo tengo cinco hijos, tengo mi esposo y todos unidos me están dando palabras, me están dando palabras de aliento y también sobre todas las palabras de aliento que te dan aquí. Aquí no solo es el médico, aquí es la enfermera, aquí la psicóloga, aquí la muchacha encargada, aquí todos a nosotros nos dan palabras de aliento para que nosotros superemos esto. Porque este es un proceso bastante complicado, bastante duro, verdad, pero que para Dios no es imposible. Y yo sé que agarrada de la mano de Él y el apoyo de mi familia, yo salgo de este desierto. La labor de su enfermera ha sido muy importante. Ella ha puesto en práctica no solo sus conocimientos, también ha creado un vínculo emocional y afectivo con su paciente, pues sabe que necesitan ser fortalecidas, escuchadas y atendidas con mucho amor. Pues es una gran responsabilidad, también pues es como decir, es una labor pues que no muchas personas les gusta hacer, pero desde que la aprendí, desde que tengo el conocimiento de atender a pacientes con cáncer, me ha gustado mucho porque las pacientes muchas veces no necesitan solamente una enfermera, sino también necesitan un apoyo, un acompañamiento, necesitan una persona en quien confiar, en quien apoyarse, pues principalmente. Ya tengo ya ocho años aproximadamente de estar trabajando con pacientes con cáncer. Aquí en la fundación, tengo casi tres años de estar trabajando con, principalmente aquí, cáncer de mama. El doctor Alfredo Saavedra, médico oncólogo de esta fundación, se ha entregado por muchos años a tratar pacientes con cáncer de mama. A veces junto al paciente ha sido parte de la victoria, pero también le ha tocado verlas partir. Sin embargo, como ser humano, sabe que necesita seguir al lado de esta gran labor entre la vida y la muerte. Bueno, a la familia de estas pacientes, este es el momento de poder demostrarles el amor que ellos sienten hacia sus familiares que están enfermos con cáncer, atenderlos, darle mucho amor, estar pendiente de las complicaciones de los tratamientos médicos y tratar de sobrellevar junto con el paciente la enfermedad. Yo creo que eso sería una carga menos para el paciente, el sentirse apoyada por la familia. Porque en la vida cuando te pasa un problema de esto, los amigos son pocos. Dios, prácticamente existe en la vida, un Dios, tu familia, el paciente, el médico, que son las personas que van a estar en tu contorno y van a poder determinar tu porvenir y tu pronóstico de tu enfermedad. Doña María Neila espera culminar su quimioterapia. Hoy le tocó recibir un tratamiento más fuerte. No hubo reacción y eso es esperanzador. Se ve que no se deja vencer por el miedo, la tristeza y la depresión, pues ha aprendido en este lugar a vivir el proceso con mucha paciencia y fe. Yo cuando ellos me examinaron, ellos se asustaron de ver, ¿verdad?, cómo tenía yo el cáncer. Eso era como que yo ya lo venía presintiendo, ¿verdad?, que iba a tener, acepté la voluntad del Señor, porque la verdad es que Dios no quiere que nosotros nos enfermemos, pero a veces permite que las cosas pasen para que nosotros nos sintamos más fortalecidos y busquemos más de Él, ¿verdad? Y sobre todo que busquemos, ¿verdad?, cómo chequearnos, porque para eso Dios dejó la medicina también, le dio sabiduría a los médicos para que ellos ejercieran. Y si nosotros no buscamos, dejamos pasar las cosas. Dios no quiere que nos nombramos, somos nosotros los que estamos buscándolo, ¿verdad? Y algo pues que aquí pues yo me siento bien respaldada. Tengo mucho que agradecerle primeramente a Dios y a todo el personal de aquí, porque todos nos atienden con cariño. Nos dan palabras de aliento, que eso es importante. En esta área de quimioterapia, cada paciente está luchando por la vida. La enfermera procura dar sus mejores palabras, consejos y atención para garantizar un proceso lleno de amabilidad y amor. Y el doctor, sin duda alguna, es clave para conquistar el plan de salvación de vida de las mujeres. Lo que nosotros hemos promocionado en la fundación es principalmente el autoexamen. Y esto debe comenzar a partir de los 18 años. Y sobre todo aquellas mujeres que también inician vida sexual activa antes de los 18 años. La mujer que menstrua, recomendamos que el autoexamen lo deba realizar 10 días después de que pase su periodo menstrual. En cambio, la mujer posmenospáusica lo puede realizar cualquier día del mes. Pero este es fundamental porque el autoexamen permite a la mujer conocerse su cuerpo y poder saber en qué momento aparece algo nuevo que no estaba ahí. Y el autoexamen es la principal arma. La mamografía es la que nos va a servir para diagnosticar ya la enfermedad en sí. Pero la manera de detectarlo tempranamente y que nosotros podamos curar esta enfermedad es el autoexamen. Es el arma fundamental, no tiene costo y lo puede realizar la mujer en su casa. Ya sea acostada, sentada o durante que esté en el baño. Eso es fundamental, el autoexamen. Siempre, desde que inicié trabajando con pacientes con cáncer, siempre me he acercado hacia ellos porque siento que ellos necesitan el apoyo principalmente de una persona en quien le está confiando su tratamiento. Entonces, siempre me he tratado de conectar con las pacientes, pero creo que hay con algunas pacientes que uno se conecta más y generalmente son con las que ya están en etapa terminal. y ellas necesitan estar más conectadas espiritualmente. Entonces, he tenido en varias ocasiones pacientes que me han conmovido más y me han sensibilizado más como persona. como hijos de Dios que somos, apegarnos a Él, unirnos como familia, porque es muy importante que las familias estén unidas. Más de alguna de nuestras familiares se nos va a acercar. Y sobre todo, no renegar, sino que más bien luchar. Que irle a Dios, que le dé esa fuerza, la verdad, para superar este proceso, porque para Dios no hay nada imposible. Y yo sé, y chequearnos, sobre todo chequearnos. Y sobre todo, verdad, unir a la familia, eso es importantísimo. Unir a nuestros hijos, unirnos, si no tenemos hijos, pues ya con un primo, con un hermano, qué sé yo. Ven, unirnos y buscar aquel apoyo, porque eso es muy importante. Que alguien te esté diciendo, vas a salir adelante, seguí, no retrocedá. Agarrado de Dios, ya pasaste lo peor, viene lo menos. Es una lucha, pues, pero no es imposible. Hay situaciones en la vida que podemos prevenir y liberar. Todos viven el cáncer de mama desde diferentes ópticas. Pero lo más importante y después de todo, es que cada minuto y cada día sea una oportunidad para vivir al máximo, amar y servir sin medida. La Fundación Ortiz Gurdian ha sido el ángel guardián de muchas mujeres que no tienen acceso a los recursos para poder tratar y prevenir el cáncer de mama. Un reportaje de Daniela Hernández con colaboración de Lorena Zamora para Revista La Hora de la Mañana.